Hola, en este gráfico nos dicen que las rectas L1 y L2 son paralelas y nos piden calcular el valor de X. ¿Cómo podemos resolver este tipo de ejercicio un poco complejo? Bien, vamos a usar varias propiedades aquí. En primer lugar, nos vamos aquí y vamos a usar esta propiedad, la propiedad de la cola del ratón, donde nos dicen que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Entonces, aquí tenemos X como un ángulo interno y aquí nos vamos a inventar un ángulo, le vamos a llamar M. Entonces, M más X debe ser igual a tita y ese dato es muy importante y lo vamos a colocar acá. M más X siempre va a ser igual a tita. Bien, entonces, basándonos en eso, mira, M más M, X más M es igual a tita. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a proyectar esta línea de aquí. Vamos a continuar la recta hacia aquí y esta recta también la vamos a prolongar. Ahora, por ángulos opuestos por el vértice, si esto de aquí vale M, este ángulo también debe valer M. Bien, entonces, ahora aquí quiero que te fijes en este tita de acá. Vamos a usar esta propiedad que nos dice que los ángulos que apuntan hacia un lado, la suma es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia el otro lado. O sea, X es igual a tita más alfa. Pero en este caso, X, o mejor dicho, tita, ¿a qué sería igual? sería igual a M más este ángulo. Pero ojo, ojo, ojo aquí. Nos está diciendo que tita es igual a M más este ángulo, pero nosotros sabemos que tita es igual a M más ¿quién? Más X. O sea, aquí el único ángulo que le puede corresponder es X. De modo que X más M es igual a tita. Se cumple esta condición. Y nuevamente aquí también por ángulos opuestos por el vértice, si esto de aquí es X, esto de aquí también es X. Ahora, quiero que te vayas a este triángulo de aquí. A ver, lo pinto para que se vea mejor. A este triángulo celeste. Y aquí también vamos a aplicar esta propiedad de la siguiente manera. Que X más un ángulo debe ser igual a tita. X más un ángulo debe ser igual a tita. ¿Cuál debe ser ese ángulo? Debe ser M. Entonces aquí es M. Pero ahora quiero que te fijes en este ángulo de aquí, que es tita. Tita vale todo eso. Tita es igual a M más ¿quién? Más X. Entonces este ángulo de aquí, este chiquitín, debe ser también X. Bien. Ya tenemos esta esquina. Queremos hallar esta esquina. ¿Cuánto debe valer eso? Muy fácil. Quiero que te fijes en este X. Este X por propiedad de rectas paralelas es igual a su correspondiente. O sea, a este ángulo de aquí. Ahora, por ángulos opuestos por el vértice, este X debe ser igual a este X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un triángulo. Un triángulo donde tiene tres lados, tres ángulos iguales. Así es que sería X más X más X. ¿Cuántos suman los todos los ángulos internos de un triángulo? Suman 180 grados. Entonces aquí tendríamos que 3X es igual a 180 grados. Entonces, X sería igual a cuánto? A 180 entre 3. 180 entre 3 es igual a 60 grados. Listo. Esa sería la respuesta. Así de fácil. Espero que te haya gustado. Recuerda que resuelvo tareas, prácticas, exámenes. Te dejo mi WhatsApp en la descripción de este vídeo. Chau, chau.